Muy buenas chavales, me habéis preguntado que como se configura un amiibo, como se pone el apodo y como se registra la propiedad. Lo vamos a hacer con una Wii U, ¿vale? Cogemos y vamos a configuración, a ajustes de amiibo, a registrar el apodo y propietario. Ahí ponemos el amiibo sobre el gamepad, como veis en el dibujo, ¿vale? Y esperamos unos segundos y automáticamente la consola nos pondrá el perfil nuestro, en mi caso Juangus, al amiibo. Luego con el gamepad ponemos el apodo del amiibo que queramos, el nombre que queramos. Yo voy a poner Toon Link, que es como se llama originalmente el personaje que estoy registrando, y voy a poner Toon Link en el gamepad, ¿vale? Entonces, cogemos esto, lo escribo ahora mismo, y automáticamente sale ya registrado como apodo en el amiibo. Y bueno, es tan fácil como eso, volvemos a poner el amiibo encima. Y ya están registrados los datos. Y ya tenemos el apodo y el propietario del amiibo. Es muy fácil como podéis ver. Nos vemos y muchas gracias por estar ahí.